¡Las ajugas! ¡Vaya! ¡Están por todas partes! ¡Vamos, Tango! ¡Debemos extraerlas! ¡Nunca vi una maleza tan molesta! ¡Pá! ¡La maleza está creciendo tan pronto como la arrancamos! Lo sé. Es lo peor que he visto. Arruinan todo el heno. Y sin él, nuestros dinosaurios no tendrán alimento este invierno. Tal vez sí podamos deshacernos de ella. ¿Puedo llevar una muestra a la caza club para estudiarla? ¡Qué buena idea, Miguel! Mientras usamos el dino poder para arrancarla, podrás idear la forma de eliminarla. ¡Haz lo que sabes hacer! ¡Vamos, Tango! ¡Woohoo! ¡Yeehaw! ¡Alto ahí, amigo! ¡No se admiten compis salvajes en el rancho! ¡No tomarán nuestra comida para los dinos! ¡Ya, shoo! ¡Yeehaw! 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 Hmm. Necesito una distracción. ¡Ten! ¡Atrápalo! ¡Funcionó! ¡Vamos, Tango! Rebelde, debes tener hambre. ¿Por qué no comes algo de rico pasto como desayuno? ¿Qué? ¿Conocen algún estegosaurio al que no le gusta el pasto? ¡No! Pero Rebelde no actúa como un estegosaurio. Es más, como un compi. Y los compis no comen pasto. ¡Pero Rebelde no es un compi! ¡Por favor, pequeña, inténtalo! ¡Hasta a Blitz le gusta comer rico pasto! ¡Vamos, Blitz! ¡Sígueme el juego! ¿Ves, Rebelde? ¡Blitz lo adora! ¡Ahora pruébalo tú! ¡Oh, oh! ¡Hola, Big Ben! ¡Eso no es bueno! ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! ¡Big Ben le dijo a Rebelde que se vaya! Rebelde, lamento haberte presionado. Solo quiero que seas feliz con los estegosaurios. Si quieres dormir con los compis esta noche, está bien. Mañana todo mejorará. Estoy seguro. ¡Es Big Ben! ¡Es Big Ben! ¡Debe haber problemas en el maizal! ¡Dino Rangers, a colgar! ¡Oh, no! ¡Big Ben! ¡Estamos solos! ¡Nosotros contra los Raptors! ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿De dónde salieron los compis? ¡Rebelde! ¡Marisman! ¡Marisman! ¡No! ¡Miren! ¡Big Ben y Rebelde están congeniando! ¡Gracias!